Saludos y bendiciones desde Mesilla. Venimos a visitar donde se encuentra este cementerio. Donde se siente la paz. Faltan muchas. No hay sin llenar. Pero de todos modos hay que pedir por las almas del purgatorio. Y decir salgan, salgan ánimas de pena. Es un lugar donde se siente muy tranquilo. Nuevo México, Mesilla, muy famoso. Yo creo que voy a querer uno de estos para mí. Miren qué hermoso. Está ahí. Y aquí hay. Bueno, miren aquí. Han de cobrar bastante carito. Hasta para morirte aquí. Dice doctora Laura N. Hogas, ¿no? Y Tomás Hogas. Quiero recordar que en el cielo no hay doctorados. Ahí se acaba esto de doctora. No. ¿Por qué? Porque todos somos polvo. Y en polvo nos convertiremos. Y yo también cuando rezo por las almas del purgatorio. No, no pongo. ¡Ay, una palomita! Una paloma llegó. Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname para decirles a mis hermanos que ahí se acabó. Nada de doctores, nada de nada. Ni maestros, nada. ¿Verdad, Espíritu Santo? Entonces, ha de ser un lugar donde... ... ... ...